Poner boños, una boquera, dejémonos conducir en el desierto de nuestras vidas, por la doctrina y la vida de nuestro Padre en la vida. Shalom, bello, paz y bien. De un sermón de San Antonio María Zacarías Presbítero a sus hermanos de religión. El discípulo del apóstol Pablo. Nosotros somos insensatos por Cristo, esto lo decía nuestro bienaventurado guía y santísimo patrono, refiriéndose a sí mismo y a los demás apóstoles, como también a todos los que profesan las enseñanzas cristianas y apostólicas. Pero ello, hermanos muy amados, no ha de sernos motivo de admiración o de temor, ya que no es el discípulo más que el maestro, ni el escado más que su Señor. Nuestros enemigos se hacen mal a sí mismos y nos prestan a nosotros un servicio, ya que nos ayudan a conseguir la corona de la gloria eterna, mientras que provocan sobre ellos la ira de Dios. Y por esto, debemos compadecerlos y amarlos en vez de odiarlos y aborrecerlos. Más aún, debemos orar por ellos y no dejarnos vencer del mal, sino vencer el mal con el bien y amontonar las muestras de bondad sobre sus cabezas, según nos aconseja nuestro apóstol, como carbones encendidos de ardiente caridad. Así, ellos, viendo nuestra paciencia y mansedumbre, se convertirán y se inflamarán en amor de Dios. A nosotros, aunque indignos, Dios nos ha elegido del mundo por su misericordia, para que dedicados a su servicio, vayamos progresando constantemente en la virtud y por nuestra constancia, demos fruto abundante de caridad. Juvilosos por la esperanza de poseer la gloria que nos corresponde por ser hijos de Dios y gloriándonos incluso en medio de nuestras tribulaciones. Fijaos en vuestro llamamiento, hermanos muy amados. Si lo consideramos atentamente, fácilmente nos daremos cuenta de que exige de nosotros que no rehusemos el participar en los sufrimientos de Cristo, puesto que nuestro propósito es seguir, aunque sea de lejos, las huellas de los santos apóstoles y demás soldados del Señor. Corramos con firmeza y constancia la carrera para nosotros preparada. Llevemos los ojos fijos en Jesús, caudillo y consumador de la fe. Los que hemos tomado por guía y padre a un apóstol tan eximio y hacemos profesión de seguidores suyos, debemos esforzarnos en poner por obra sus enseñanzas y ejemplos. No sería correcto que en la fila de semejante capitán militaran unos soldados cobardes o desertores, o que un padre tan ilustre tuviera unos hijos indignos de él. Gracias. 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 Gracias.